Queridos colombianos, hoy, 8 de mayo, Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fecha en la que conmemoramos el natalicio de Henry Dunant, el fundador de la institución humanitaria más antigua del mundo, nuestra Cruz Roja. Aprovechamos para realizar el lanzamiento oficial de la tradicional campaña Banderita, que este año tendrá el eslogan Abandérate para multiplicar la ayuda, la cual se va a desarrollar con el apoyo de la lotería de nuestras excepcionales y especialmente de nuestros voluntarios. Por esta razón, les hacemos una fraternal invitación para que los colombianos, dentro y fuera del país, se vinculen a esta gran iniciativa con el propósito de obtener recursos que serán utilizados para el fortalecimiento de programas que continuarán beneficiando a millones de colombianos en condición de vulnerabilidad. Por eso, con su ayuda, seguiremos realizando esta labor humanitaria en los lugares más recónditos a donde siempre hemos llegado, brindando alivio, esperanza a quienes más nos necesitan. Desde ya, muchas gracias por su apoyo.